Un zorro mantuvo con chances a Olimpia en el clausura. Sí, hablamos de Freddy Vareiro, quien convirtió un gol a los 93 minutos para asegurar el triunfo por 3-2 del decano por sobre General Caballero. En un partido muy peleado, parecía que Olimpia perdería puntos ante el general, al igual que en los dos enfrentamientos anteriores, pero el certero cabezazo de Vareiro aseguró una victoria agónica. Este gol fue aún más importante tras el triunfo de Guarani ante River Plate, porque así Olimpia suma 31 puntos, quedando a solo 3 puntos del lauri negro que se mantiene como líder del clausura. Por su parte, la derrota fue especialmente dolorosa para el matarife, ya que sumando ese punto, el equipo hubiera superado a General Díaz en el promedio y salido de la tan temida zona de descenso. Para La Nación, soy Juan Pablo Sarancho.